¿Mañana viajamos a Efez o dormimos allí? Hoy vamos por fin a abandonar el continente europeo para entrar en el asiático Ya viene Paco, ya viene Paco Hasta Denizli, 17 liras Y luego hay que hacer un cachito hasta Pamukkale, que es el pueblo donde están las cositas esas ¡Qué guay que nos vamos en tren! ¡No me lo creo! Me lo creo una artemisa, ¿eh? Esto era el ágora Territorio público Territorio público Era público en su momento, ahora se lo han quedado De territorio público, nada ¿Y aquí en el ágora qué se hacía, Beatriz Sánchez? Pues se discotía, se dirimía, se hacía dialéctica, retórica, socrática ¿Qué te parece? ¿Hablaban de sus cosas? Son necrújulas Corintia, Corintia, Corintia Lo que nosotros elegimos por elección se hacía por turno O por sorteo O por sorteo No eran personas que se presentaban ellas, sino que la gente les elegía a ellos por cojones Claro, porque era además, era más bien un marrón que dirigieran de políticos Y no había partidos políticos, eran cargos así unipersonales Y ya está, entonces había una propuesta que se elevaba y la gente discutía aquí en el ágora Si esa propuesta política tenía sentido y iba para adelante Que tiene mucho más sentido que elegir a un cargo político que luego está robando dinero durante años y años y años Sí, pero dentro del pueblo quienes votaban eran los ciudadanos, había mogollón que no eran ciudadanos Eso también es verdad Las mujeres no votaban Claro, no votaban Al final era una minoría de la población Claro, ese es el problema Eso tiene una doble lectura Está muy fácil decir que evidentemente quién vota a quién no Pero Heráclito dice que es una aberración que una persona igual a un voto Porque no todo el mundo está preparado para elegir el bien universal El bien general sobre el bien particular Con lo cual las personas que votan por lo que consideran bien general Debería valer más su voto que las que vale por el bien particular Es decir, también tiene sentido que no todo el mundo está preparado para votar Eso me lo dijo a mi alumno de tercero de la ESO O sea, de 16 años me dijo Pero maestra, es que igual que hacen un té psicotécnico para el carnet de conducir Te tendrían que hacer un té psicotécnico para votar Y yo, pues muy bien, claro que sí Pero si no, tengo una pregunta para vosotros ¿Ereis los empollones de la clase, por tu autoridad? Que ponéis la mano así, en plan, no te coques Vaya, pero si me citáis y todo, ay, qué tiernos Muy bien explicado mi argumento antidemocrático Pero vamos, que la democracia griega, aunque mala, era mucho mejor que la vuestra actual Yo siempre he creído que convertir en ley la opinión de personas que buscan su interés personal Aunque sean la mayoría, es bastante perverso Pero es que lo vuestro ya Me parece el sistema de dominación perfecto Al que otros sistemas de dominación más imperfectos desean parecerse Y en el que casi nadie se siente dominado y que nadie quiere superar La verdad es que me parece una cosa super eficiente A ver si hacéis un partido político que pregunte cómo ser libre más que qué somos Un partido antidemocrático, eraclitiano, libertario o algo, no sé, el pádel Yo ahí lo dejo Bueno, pero entonces son los empollones de la clase, ¿no? Sí, sacaba buenas notas Yo... Yo suspendía muchas, pero me costaba y sacaba muy buenas notas en algunas Ya nos vamos, qué pena, despedirse Que voy a ir al baño, ¿me habéis pido un caipiriña? Gracias Venga, sí Como veis venden relojes genuinamente falsos Anda, mira cómo se nota que estamos en Efeso Aquí sí que se celebra la contradicción Pues ya hemos salido de Efeso Y nos vamos a... Al mar Mediterráneo por fin No, pero es el Egeo Vale, sí, vamos al Egeo, perdón Pero el Egeo es una parte del Mediterráneo Vamos a ir enfrente de la isla griega de Samos Y esperemos que este camino con sombra continúe Porque son 6,7 km y que haya... Que haya una sombrica cuando lleguemos Parecía interminable Y que la playa nunca llegaba Sí, está ahí Lo único que había que hacer era ponerse andar un poco en firme Y ahora te metes directamente sin pensarlo Bueno, ya me te he quitado el jazóncillo El pasaporte, todo eso, me te he metido en la mochila Esperar a que venga la gente que cuide las mochilas Porque no las podemos dejar ahí, pero bueno Después de 3 o 4 o 5, yo que sé cuántos kilómetros andando Con un calor del infierno Te encuentras el paraíso ¡Mira qué maravilloso, qué enamoroso el mar! Mira la salita Lo he pasado mal, ¿eh? Yo siempre lo he pasado mal ¡Hola! Estamos todos hundidos hasta aquí Que hemos tenido un náufrago Acabamos de náufragar con el barco Estamos esperando que nos salven Me acabo de enterar de que estoy en el mar Egeo, chaval Y bueno, que por aquí, en 1922, nos volvieron a echar al mar los turcos Es que Grecia parece que desapareció desde la antigüedad al siglo XX Pero en realidad siempre estuvimos aquí como bizantinos Que éramos griegos más que romanos O bueno, ¿qué más da? Que soy anti-aristotélico Éramos griegos y romanos también Y luego seguimos aquí, ya como minoría cristiana Por haber sido romanizados en el Imperio Otomano En el siglo XIX nos independizamos de los turcos Y empezó la guerra continua Guerra de liberación contra los turcos Guerras en los Balcanes para definir el territorio Nueva guerra contra los turcos Porque después de la Primera Guerra Mundial Y aprovechando la decadencia otomana Tomamos toda esta costajea Nos envalentonamos y entramos bastante en el interior Pero al final los turcos, como ya os decía Nos echaron de nuevo al mar, justo aquí Venga, que nos vamos a meter Luego nos invaden los fascistas y los nazis en la Segunda Guerra Mundial Y luego una guerra civil Que ya estaba decidida de antemano Porque en el reparto de la Guerra Fría Le habíamos tocado a los occidentales Nos querían Éramos su fetiche Es que os encanta el origen de las cosas Porque sois aristotélicos Y os encanta poseerlo Pues sí, vengo nadando desde Atenas Estoy desfallecida No puedo más Pero sí puedo deciros que Seguidme en mi canal Y darle al like, por favor Por favor Por favor, que me hundo Darle al like Darle ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! ¡Me ha hecho una guadilla! Me queda frío un poco cuando salgo de la playa, nena ¿Te gusta más aquí o en Macedonia? En Macedonia es un poco Sí, me gusta en Macedonia Un poco más Y más más Y más 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 ¿Y más 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 A Kokuboria, por Volgarsky, ¿resbiras? ¿Gordó? No, ¿no? ¿No, no, 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 no ¿No, no, 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 no? ¿Makedonsky, no, no? Yo hablo inglés Ajá Yo hablo aquí No entiendo demasiado Ah, lo entiendo Ah, lo entiendo Solo en Kakosu A Kokosu ¿No? 9 km ¿Sí? ¿Cuánto es el precio del bus? 5 km Hola Hola Bueno, estamos aquí Vamos a dividir los caminos Tantíamos que ir con Shatou Que está ahí más flojo Y en el autobús Nosotros vamos ir andando ¿Cóval? 4 yes, 4 of us ¿Cóval? ¿¿Cóval? Esos dos Van por viajar Vale, es verdad Hasta la vista Hasta la vista Si sigue Yo soy todo Ok Al de Vamos Vamos Estos ahora están andando a Selchuk A ver si les hago por el camino Sería muy gracioso Y bueno Con lo que ha pasado después con Grecia Los rescates y la Unión Europea Ya me voy a callar Que me indigno demasiado Pero lo que no voy a dejar De denunciar Es que todos esos periodos de guerras Coincidieron además Con la obsesión occidental De poseer el conocimiento Y que es la época En que para proteger Los bienes culturales Patrimonio de la humanidad Se llevaron Todo a sus museos Y claro Todavía no lo han devuelto La verdad es que yo hoy acabo matado Muchísimo O sea Hoy no ha sido mi día Para nada Y me jode Porque todos mis compañeros Yo creo que se me han pasado súper bien ¿Se os ha hecho corto? Demasiado Y antes tan pesado Tan Pues nada Pues ahora vamos a cenar Un pollo Que se le atravesaba a Manolo Lo del pollo Hemos investigado Y será inventable Comprar un pollo asado Y mientras esto Es pues modo gitano máximo La verdad es que este monumento A tan turquista Está tan guapo Menos mal Que se nota un poco Donde estamos Porque menudo Despliegue de personalidades Un armenio Un kurdo Un griego La bizantina esa Vamos Que me faltaba Solo un francés Para hacer el pleno Menos mal Que a partir de mañana Ya os cojo yo Y os voy a contar La versión turca De la historia Nos hemos quedado sin pollo Esta noche Está cerrado Entonces que hacemos Encomendarnos a la virgen Que no puedo buscar plan B Por fin una sopa Llevamos deseándola Desde Istambul Y sobre todo Que tenemos aquí Como dos parras de pan Comer sin pan Y con losina Aquí tenemos pan Una mañana de ruinas romanas Playa Y luego esta cena Yo creo que el día es redondo Venga ahí Aquí estamos comiendo Señores A mi por eso me apetecía salir Aunque estoy baldado Porque me mola el ritual Hombre Que tú tienes ugracia también Por favor Esto que es Same same Bad difference De hecho el Líbano Lo que tiene es que son Mazo de capa de Hititas egipcios Luchando en el territorio interno Y fenipios Tranquilamente en la costa Todo esto antes de los griegos Y de los romanos Y luego ya pues Cristianos maronitas En el monte Líbano Plus el rollo de que hayan Mogollón de refugiados palestinos Y Hezbollah Apoyándoles con pasta de Irán En la guerra contra Israel Entonces Y los suníes Como yo creo que últimamente Es más el rollo de Se quieren separar del rollito Hezbollah Los que han estado de Líbano Siempre hay mayoría suní Siempre Se quedan como en tres facciones Cristianos Suníes Y chiíes Chiíes y suníes Los que defienden Que el heredero Del profeta Tenga que ser de la familia O no lo sea O los que defienden la sumna ¿No? Chiíes Suníes ¿No? Sumna Viene de sumna Que es como un texto Alternativo al Corán Bueno No es que sea alternativo Pero creo que es un texto ortodoxo No es el Corán Pero sobre todo Si no son de Mientras los chiíes Sí que tienen que ser Descendientes al niño El profeta ¿No? Principalmente los únicos que son Son los sinaníes Chiíes Destinados a repetir No pero hay algo Tiene algo de razón En lo de Que eso no es verdad No que el problema es que no se les ha dejado a ellos solicos ver como se apañaban Porque en el fondo Todo lo suyo también ha sido manipulado Ese nacionalismo No dejaba de ser Respuesta a unos modelos Otro Y que sabía muy rápido que Han convivido en paz durante siglos por todos los territorios Tranquilamente Es que el nacionalismo es una forma de defender la identidad Aristóteles Y es muy problemático Me pareció muy interesante lo que decía Ochalam en el capítulo 6 de eso Antes creía que los kurdos debían tener una nación y luchaba por ello Ahora creo que las naciones son el problema Hemos desistido de exigir una nación como camino de paz a cambio de democracia real Bueno, que yo ya os dejo Ánimo y autocrítica que os queda mucho camino todavía Tened cuidado y no olvidéis que lo que hay no es todo lo que es Qué interesante, cuánto sabéis chicos Vosotros seáis los hijos de la clase seguro, ¿eh? Hombre, pues aquí la única vez que se ha sacado las opciones ha sido tú, nena Porque es la única que me he puesto, ¿no? A ese, a ese menester ¿Y tú eres film? No he escrito en YouTube After ¡Eh! 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 ¡Ya está! Hay que llamar, me lo ha pasado un libro rico ¡Qué buenas noches! ¿Para qué más? ¡Wow! ¡Come on! ¡Come on! Te olviden de darle a la campanilla por favor!!! porque si no nos ahogamos en este canal